Ya está. Hola. Buenos días. Yo he salido de... ¿Qué está? Vamos a los roberos de Recomandos. Como el Ojo. Yo he... ¿No lo veo? ¿No lo veo? ¿No lo veo? ¿No lo veo? ¿Qué es la cabeza cortada? ¡No lo veo! 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 ¡No puede correr el coche! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡A они también tienen! ¡Nos vieron! ¡Qué te sientes! ¿Qué está... ¿Qué está... ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡No lo veo! 10, que no se escape cada puta Eso quiere decir que se ha alejado a la cámara 10, Javi, 10, mucho ataque, eh 10, no se nos fue 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 10, no se fue 10, no se fue 10, no se fue 10, no se fue